40 minutos de la mañana a esta hora, vamos a conversar con el analista José Tello desde Perú para conocer detalles acerca de este proceso electoral. La más reciente medición, o mejor dicho, el más reciente cómputo que maneja la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Perú, la OMP, indica que en estos momentos, con el 91,42% de actas procesadas, en esta elección del día de ayer, Keiko Fujimori lleva una delantera de tan solo 0,5 puntos, o sea, está muy cerrada, 50,2% para Fujimori, 49,7% para el señor Castillo. José, wow, qué difícil, esto es final de fotografía, habrá que esperar, faltan todavía, tengo entendido, votos rurales, votos en el exterior, a ver, qué nos puede decir al respecto, y sobre todo, si esto sigue así, podemos tener, le pregunto, confrontaciones en las próximas horas, esperamos que no. No, a ver, el escenario de las confrontaciones creo que depende mucho de la capacidad de los dos líderes que se han enfrentado en segunda vuelta. Ya, partamos por ahí. Se ha visto, atero Castillo, que días antes tuvo mensajes más radicales, pedir calma, la señora Fujimori ha hecho lo propio, así que por ese lado confiemos en que eso se mantenga de esa manera. Por otra parte, existe también un resultado que nos deja bien en claro que nada está dicho, o sea, esto, una vez que se termine con el conteo al 100%, el procesamiento al 100%, vamos a tener igual una diferencia que la puedes revisorar en la página web de OMPE, entre actas contabilizadas y actas procesadas, ¿correcto? Las procesadas pueden llegar al 100%, pero las contabilizadas son aquellas que no han sido observadas, y son una inmensa mayoría. Por ejemplo, el resultado actual nos habla de un 91.42, 2% de actas procesadas, y un 90.0, 47% de actas contabilizadas, es decir, que no han tenido observación y que se han ingresado al conteo. Y este margen de actas contabilizadas deja un margen de actas observadas, vamos a tener nosotros, y en los siguientes días se va a tener que revisar esas actas, y el jurado nacional de elecciones, no la OMPE, resolverse las mismas, levantan observaciones y se ingresan al conteo, o se declaran nulas, con lo cual las dos organizaciones políticas se podrían ver afectadas en cuanto a su votación. Entonces, ahí es donde vamos a ver nosotros el trabajo de personería de ambos partidos, ¿no? Porque en el modelo peruano lo que ocurre es que una vez que se vota, las células de sufragio son destruidas y la información se contiene en el acto, en presencia de personeros de mes. Pero luego, en el proceso de observación de actas, se va ante el personero o los personeros acreditados ante el jurado electoral especial, que son los órganos descentralizados de la Corte Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, que está con sede en Lima, pero que tiene centralización de funciones a nivel nacional, se va, pues, a este proceso de conteo de votos, donde, de manera descentralizada, todo se va colocando hacia una base de datos nacional, y bueno, es lo que tenemos ahorita registrado. Así que podría darse una etapa donde los personeros tengan mucho accionar, donde se podrían dar, pues, situaciones quizás de triunfos por el momento. Te pregunto, que allí veíamos a algunos partidarios del equipo de Perú Libre que habían manifestado que, en teoría, se habría detectado algunos casos de fraude. Ojo, partidarios, no directamente del señor Castillo, pero sí partidarios del Perú Libre. ¿Esto es factible que se espere algún tipo de manifestación de protestas como las que vimos en el día de ayer? ¿O porque he visto que el señor Castillo ha llamado a la calma, como también lo ha hecho Keiko Fujimori, no? Hubieron incidentes aislados en el Paseo Colón, acá en el centro de Lima, pero más allá de eso, esperamos de que la calma perdure, porque en realidad sí corresponde ahorita de que, habiendo un ganador en los próximos días, haya diálogo. Esto lo que no puede haber es desconocimiento de resultados, colocar la palabra fraude en la mesa también es algo que merece críticas. No, y merece críticas porque es irresponsable o sería irresponsable hablar de eso. Han habido incidencias, algunos casos de suplantación, ha habido algunos problemas que se han advertido con cédulas que se han encontrado llenas, pero todo eso es materia de investigación por parte del Ministerio Público, ni siquiera la autoridad electoral, porque son delitos. Pero más allá de eso, considerando que la elección es en un país que tiene una extensión regular, con más de 1.200.000 kilómetros cuadrados, más de 30 millones de habitantes, o sea, complejo, sí, o sea, ha sido bastante aceptable, y sobre todo, algo importante, Sergio, es el hecho que hemos contado con Observación Internacional, o sea, hemos tenido la misión de la OEA, por ejemplo, la misión de la Unión Europea, y aparte, 15 misiones internacionales más de observadores, con 5 misiones de observadores locales, en total 22 misiones de observadores que han ofrecido sobre la idoneidad del proceso. Claro. José, esto se veía venir, este final de fotografía, o sea, digamos que, pero yo no, a ver, leyendo desde hace ya bastante tiempo, no lo visualizaba tan, tan, tan estrecho, o sea, sabía que iba a haber una diferencia entre uno y otro, sea quien sea, pero no tan estrecho. Hemos visto que efectivamente en los últimos días hubo un repunte de Keiko Fujimori, que finalmente, bueno, ya lo estamos viendo aquí, el repunte, pero tanto ha sido, sí que es muy estrecho. ¿Cómo alguien, y le quiero preguntar, sea cual sea el ganador al final, puede gobernar de esta manera con ese, con esa diferencia tan estrecha de su principal contrincante, que además tiene un pensamiento político totalmente antagónico a los? A ver, no va a poder gobernar, ni uno ni otro. Acá tienen que sentarse a dialogar. Exacto. Claro, es puro sentido común, o sea, con esto tampoco, no es que estemos descubriendo la pólvora, es puro sentido común, es sentarse y dialogar. En el caso del señor Castillo, hay algo que resulta interesante en su perfil, y es el hecho que el señor viene del sindicato de profesores, es sindicalista, y sabemos perfectamente que los sindicalistas en cualquier lugar del mundo se sientan a negociar, porque es parte de su expertise, de lo que ellos hacen. Entonces tendrá que negociar. Y en el caso de la señora Fujimori, la actitud tendría que ser muy distinta a la que tuvo en el 2016, claro, que no tiene 73 parlamentarios y prácticamente no está en una situación, o no estaría en una situación de llegar a ser presidenta de la República de perdedora a una elección frente a Kuczynski, pero sí tiene que dar un mensaje claro hacia la población y al país y a la clase política de que está dispuesta al diálogo y atender puentes. Y eso es algo importante, porque ayer, por ejemplo, se vio un poco esa actitud diciendo que en el Perú la cosa está para el diálogo, ese mensaje ha sido bueno, esperemos que el señor Castillo en las próximas horas también diga algo parecido, porque también en el caso del señor Castillo ha generado mucho revuelo el cambio de 180 grados que plantea, pero hay que ser claros en algo, ese cambio no es posible fuera de los parámetros democráticos y constitucionales y para que esos parámetros constitucionales se lo permitan tiene que tener el consenso con la oposición, porque de no hacerlo incurriría pues ya en un tema fáctico, en un tema autoritario y evidentemente, como lo prevé la propia Constitución, ni la población ni las fuerzas armadas están obligadas a obedecer a un régimen de facto. O sea, todo dentro de los canones constitucionales va bien, pero para hacerlo de esa manera tiene que desplegar negociaciones quizás, o sea, si le toca ser Presidente de la República, negociaciones como nunca ha hecho en su vida el señor Castillo. Sí. Quería preguntarle acerca de los votos que faltarían por contar, aparte de que en estos momentos, como ya decíamos, estamos hablando de que hay un 91,42% de actas procesadas, quería preguntarle, ¿aquí pudieran, todavía no han sido contabilizados los votos del extranjero, en el extranjero, los votos rurales, como se ha informado, o ya están incluidos aquí José Tello, analista con quien estamos conversando, mis amigos? Ya se está incluyendo esa votación. Y hay que ser bien claros en algo. Se está aproximando al conteo rápido que dio Ixos Apoyo el día de ayer en terminar la elección. Porque esta encuesta ahora, que es la más prestigiosa del país, dio dos resultados distintos. Un resultado bocadurna que daba como ganador a Kiko Fujimori y un resultado de conteo rápido que daba como ganador a señor Castillo. Ayer mucha gente era escéptica por los seis puntos que le llevaba en ese momento Kiko Fujimori a Castillo de que se pudiese revertir una situación de este tipo. Sin embargo, hoy día, ya con un café por la mañana, uno se da cuenta que no se está aproximando al resultado del conteo rápido. Entonces, de llegar a ese resultado ganaría Castillo, pero por las actas observadas y por el estrecho margen, se podría revertir la situación a favor de Kiko Fujimori. Por eso, es la premisa en la cual partimos al inicio de la entrevista, Sergio. Es el hecho de que nada está dicho en este proceso eleccional. ¿Cree usted, entonces, que en el transcurso de la mañana de hoy ya tengamos el resultado definitivo, por lo menos más cercano a lo que sería real? Yo creo que la OMP, en el transcurso de la jornada, está dando el resultado sobre el 100% de las actas procesadas, pero las contabilizadas al 100% no van a estar, porque vamos a tener las actas observadas, y como yo lo he manifestado, esto va a llevar probablemente incluso a un proceso impugnatorio por parte de los personeros de los diferentes partidos involucrados, pero un libre o fuerza popular. Y eso, ante la autoridad electoral, nos va a tomar un buen plato. Exactamente. Habrá que esperar, entonces, hasta el último momento, por eso decimos que esto es una final de fotografía. Bueno, José, lo mejor es que lo que ocurra, pues definitivamente es lo que decidió el pueblo peruano. Bueno, esperamos que sea mejor para cada uno de ustedes, y gracias por permitirme conversar contigo, José. Gracias, Sergio, por la oportunidad. Fuerte abrazo a la distancia. Igualmente. Una pausa, amigas y amigos, y al regreso ya cerramos nuestro programa de hoy. Ya venimos.